Hola, muy buenas. Bienvenidos a Endless Space 2. Vamos a seguir turno 155. Teníamos una batalla en Kerr que ya podemos empezar a tratar de protegerlo más y tratar de ganar batallas. Victoria menor. Los estamos desgastando, sí. Lo que pasa es que tenemos una reserva bastante menor que ellos. El tema es que en un turno ya se termina el bloqueo sobre Kerr y vamos a poder recuperar el control del sistema y con eso seguramente generar la cantidad de personal suficiente. Mientras todos los demás están en caos. ¿Por qué? Porque estamos produciendo polvo del imperio a costa de una ley que es bastante impopular. ¿Esto qué es? Ah, el sistema está lleno. Está... Propietario de Imperio, Segunda Armada... Entiendo. Es esta flota civil la que quiero ver. Cargamento 78. Destino Nacos. No está Nacos. Nacos, 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 Ollera, Fetón. Tenemos unas... Unas flotas de saltador, pero las vamos a dejar ahí. Y vamos a finalizar el turno. Kerr. Listo. Completado. Construcción. Sino industrial. Muy bien. Ahí estamos. Hemos recuperado el control de Kerr luego del desastre de ese hackeo brutal que nos han hecho. Normalmente no sabía que el tema del hackeo podía ser tan tan duro. Pero bueno. Sistema colonizado en Nacos. Vamos a gestionar batalla terrestre. Nuevamente vamos a darle a la leva. Luchamos. Vamos a ver en qué estado está Nacos porque debe estar destruidísimo. Con todos los edificios que ha perdido durante lo que fue la batalla en sí. Victoria menor. Muy bien. Los aplastamos. De hecho, no sé por qué nos pone victoria menor. Pero bueno. ¿Batalla en qué? Ok. Ok. Ah, estaban encubiertas. Han llegado así de repente. Vamos a avanzado. Vamos a ver una cosa. Todas siguen energía y energía. Y nosotros tenemos... Proyectil. No. ¿Y por qué? Ah, sí. No, en realidad la que no está también es este crucero. Que es la coordinadora. ¿Por qué tiene todo proyectil? Sí, estos... Ah, está bien. El ataque es de proyectil. Sí, sí, está bien. Y el ataque es de proyectil. La defensa es de energía de ellos. Y nosotros tenemos ataque de proyectil y defensa de energía completo. Sobre todo en las naves grandes. Absorción de la coraza. Creo que va a ir mejor que esta. Sí. Vamos a mandar todas las flotas de esta manera. Vamos a verla. Y vamos a luchar, por supuesto. Como ven, los Lumerys estaban lejos de dejarnos ganar tranquilamente. Estaban ahí en órbita. Entiendo que estaban escondidos. El tema es que, bueno, ahora tenemos o hemos recuperado el puerto de Kerr. Y ahí vamos a poder seguir sacando naves. De hecho, tenemos las nuevas naves listas para salir. Lo que pasa es que sí o sí tenemos que hacer algo de dinero en el corto tiempo. Y para eso tenemos que recuperar de forma total a Kerr. Vamos a poner cámara libre en esto. Vamos a pasar a la acción. Y a ver. No, en realidad lo que quiero es... Estas son las nuestras. De hecho, está recibiendo un montón de daño esa flota. Las otras de él están por ahí. Y entiendo que no hay más. No. Las ha puesto todas juntas. Lo que pasa es que nosotros tenemos estas dos o estas tres cacho de naves bastante lejos de todas las demás. Pero bueno. Y nuestra coordinadora realmente está recibiendo bastante... Y estas no están entrando en... No. Estas goletas no están entrando en combate. Y estas se van a terminar yendo. De hecho, no... Seguramente... A ver. ¿Un excavador? Ah, estas son nuestras. Sí, sí, sí. Estas son nuestras. Ah, estas son de él también. Perdón, perdón. Las nuestras eran estas y estas. Destruimos una de ellas. Pero me parece que no vamos a poder destruir nada más porque el resto de las naves no va a entrar en combate. No sé para qué hablé. Ahí se están acercando. Van a destruir nuestra nave mediana también. El tema es que... Bueno. Recibimos bastante... Bastante daño. Han bajado por lo menos casi el 80% de la flota. Derrota importante, sí. Dios. Derrota importantísima. Ok. Listo. Listo. Por suerte, hemos... Doria derrotó a Nefertos. Un mal trago. El tema es que siguen ahí en Kera, entonces, estos tipos. Vamos a mover esta flota lo antes posible. Por suerte los hice volver en algún momento. Ahí están. Están esperando. El tema es esto, ¿qué conviene hacer? Nos queda una patrulla y un excavador. Este tipo lo van a reventar si no hacemos algo. Tenemos un crucero aquí guardado. Y en esto, ¿qué podemos hacer? En realidad tendríamos que... Estamos perdiendo menos dinero. Eso está muy bueno. Bueno, el tema es, vamos a poner infraestructura de esta. Vamos a poner las agencias de Xenon no sé qué. Y el problema es que casi no estamos generando comida de más, ¿no? Porque necesitamos comida de más. Vamos a poner los escudos también porque este sigue siendo un lugar bastante difícil. Y bueno, con esto ya tenemos por lo menos nueve turnos acumulados. ¿Qué vamos a hacer con la armada? La ponemos a disolver directamente. Y esperar que estos entren en combate. Estos son once. Tienen seis mil... Sesenta y cuatro mil de aguante. Y dos mil de ataque. Y estos tienen treinta y siete mil y mil doscientos. Digamos, realmente son muchísimo más... O deberían tener problemas. El tema es que... Vamos a disolver esta flota. Al héroe... Envíe al héroe de vuelta a la camelia. Sí. Ok. Vamos a desasignarlo por tres turnos que se cure. Además, prefiero que se cure tres turnos y no tenerlo muerto durante un montón de turnos. Todavía seguimos perdiendo dinero. Y el principal problema está en... Ok. Naco ya puede empezar a sacar algo. Así que vamos a meterle redes de drones. Y después, la realidad cerebral. Esta colonia va a tardar. Pero bueno. Es algo que también teníamos que hacer. Y realmente vamos a finalizar el turno. No podemos hacer otra cosa. Estos en un turno llegan. Estos van a seguir tratando de invadir el sistema. Estos... A ver cuánto le queda. Quiero ver... Le queda mil doscientos de personal. Realmente tiene muchísimo personal ahí encima. Y nosotros seguimos perdiendo personal. Es decir, que no estamos sumando personal por turno. Eso puede llegar a ser un problema porque... La flota en realidad nunca se fue. Quedó ahí esperando. Y entiendo yo, ¿no? A menos que haya venido desde más lejos. Y... Y terminó atacando. Batalla terrestre en Kerr. Podemos utilizar la leva nuevamente. Que no va a dar más tropas de las asignadas. Luchamos. Lo que pasa es que ellos tienen demasiada reserva. Me parece que de hecho se han quedado en órbita. Por eso siempre aparecía esa reserva. Victoria menor. No nos da impitué, Luco. Así que no hay nada que podamos hacer con eso. Y ahora sí llegamos con los demás. Esto sí tiene que salir bien sí o sí. A ver. Batalla en Kerr. Tortuga no. Vamos a avanzado. Absorción del casco. Sí. Lo que pasa... Esta pequeña protectora. Vamos a mandarla por aquí. Estas tienen todos cortos, ¿no? Corto. Corto. 92. Muy bien. Y esta anda mejor en media. Y esta... En corto. Y estos... Larga media. Ok. Y estos van a ir directo a atacarlos. Vamos a verla, por supuesto. El tema es que esto... Para ambas flotas 25 penetración de escudo en módulos de armamento. Estamos en desventaja. Pero vamos a ver si realmente podemos... Vamos a poner cámara libre. Pasar a la acción. Y vamos a ver dónde aparecen. No sé dónde están. Ahí están. Goleta. Lo que no sé. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Y cuáles son las de ellas? Corbeta. Ah, las mías son las blancas. Ok. Esta goleta está recibiendo todo el daño de ellos. Va a caer, evidentemente. Rápidamente. Y solo le quedan tres ofensivas. Porque ellos no tenían héroe. Los únicos que teníamos héroe éramos nosotros. El tema es que ahora vamos a entrar en... Estos se van a ir ya de la batalla, entiendo. Y los que van a quedar en batalla son estos con estos. Porque estos se van a terminar acercando y van a empezar a disparar en cualquier momento. De hecho, es lo que les decía. Tienen mucho ataque ellos, pero muchísimo. Hacen muchísimo daño. Han bajado también la nave del héroe. Han bajado las otras dos. Nos han hecho muchísimo. Realmente siempre terminamos destruyendo una de las olas. Y ellas nos destruyen, en este caso, corbetas, cruceros. Este era tamaño medio. No era pequeña. Realmente es que tienen mucho poder ofensivo estas naves. Ese es el problema. Listo. Ok. Lo que podemos hacer ahora es seleccionar todas estas. Perdón. Seleccionar. Crear la flota. Y ahora sí. Seleccionamos todo y fusionamos. No tenemos más naves por ahí. Esto es todo lo que tenemos. Así que aquí nos la jugamos. ¿Tenemos dinero para curar alguna? Por ejemplo, esta corbeta. ¿Podríamos curarla si quisiéramos? No. 6.022. No. No podemos curar a nadie. Y naves grandes. En realidad tenemos un crucero. Que en realidad es mediana. Y después son naves pequeñas. Ese es el problema. Realmente. Aquí estamos en otra disyuntiva. Porque no sé. 1.743 en total de ataque. Y ellos tienen 5.900 de ataque. Ese es el problema. Con una dureza total de 28.000. Y esto es la dureza total de 54.000. Sí, pero lo que pasa es que es todo sumado. Realmente no. Esto se puede mejorar. Repara si mejoran las naves. Esta es una escolta. Va a recibir disparos. El crucero no se puede mejorar. Porque todo el ataque que tienen es de proyectil. No, perdón. Todo el ataque que tienen es de energía. Y toda la defensa es de energía. Ataque y defensa de energía. Y nosotros... ¿Cómo estamos con eso? En este caso tenemos un crucero. Todo el ataque y defensa es de energía. Tenemos toda la defensa de proyectil. Y todo el ataque de proyectil. Digamos, el ataque estaría bien. El problema es que la defensa no está bien. Y para cambiar la defensa... Nos va a salir un huevaco seguro. Ahí está. Toda la defensa de proyectil. Aplicamos de energía. En realidad es para mejorar este crucero. Nada más. Cuesta 163. Vamos a hacerlo. A ver. Si es así. Está todo para un lado. Y tendría que quedar uno de un lado y otro del otro. A ver. Si. Ahí está. 606. Defensa total de energía. Las corbetas tendríamos que... También mejorar las corbetas. Corbetas 9. Editamos. Defensa. Tienen toda defensa. O una defensa mixta. Vamos a poner... Defensa total de energía. Que es lo que necesitamos. Y en este caso reparar nave tras batalla. Bonificación de salud. No. Vamos a sacarlo también. Aplicamos el diseño. Y a ver cuántas podemos mejorar. Porque aquí nos jugamos el todo por el todo. Dios. ¿De dónde voy a sacar dinero para mejorar las corbetas? Esta corbeta, de hecho... Tiene todo para energía. Las que no estarían tan bien son estas. Esta escolta. El excavador. No podemos hacer nada. Porque no podemos... Y la patrulla realmente tampoco podemos hacer nada. Es una nave de más. Pero 588 es demasiado para mejorarla. Y este señor de aquí... Tiene todo. Defensa de proyectil y ataque de energía. Tiene todo al revés. Nuestro héroe. Que de hecho es este. Inspeccionar. Han cambiado el diseño de las naves. Ellos. La defensa tiene que ser toda de energía. Y todo el ataque. Tiene que ser de proyectil. En realidad vamos a ponerle este. Y... Misiles de enjambre. Y este. Ahí está. Aplicar diseño no podemos permitir. 5109. Así que... A ver si podemos por lo menos cambiar la defensa. No, la defensa está bien. Y el ataque... ¿Qué tiene? Proyectiles básicos. Pero estamos bien. Ah, está bien esto. Sí, 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 sí. Excepto... A ver... Este módulo para qué sirve. Daño de energía 20%. Pero para qué queremos daño de energía si... Lo que necesitamos es protegernos de... ¿Qué tenemos aquí? Mayor probabilidad de ser objetivo. No. Punto de movimiento de la flota. No. Reparar nave tras batalla. No. Menor probabilidad y evasión de nave. Esto sí. Aplicar diseño. ¿Vale 5.000 modificar esta nave? Claro. Sacarle solo ese módulo vale 5.000. Ese es el tema. Confirmar. Ok. Realmente tengo mucho miedo de llevar adelante esta batalla. Porque podemos llegar a perder todo. Así que... Vamos a... Mierda. Y el problema es que nuestro imperio también está entrando en un caos absoluto. Y realmente se me ha ido todas las esperanzas que tenía con estas tres fragatas que no sé cómo han llegado hasta aquí. Y bueno, y el hackeo este... En realidad lo que más nos ha destruido es el hackeo. Porque han atacado coordinadamente el hackeo y las naves. Y más allá que destruimos las naves de ellos, porque estábamos preparados. Luego no estábamos preparados para esta nueva configuración. Que de hecho las han modificado todas. Y hoy en día nuestra... Digamos, de hecho tiene más de proyectiles. Es complejo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la partida por aquí. Porque me parece que no la he guardado. Esto es... YouTube. Vamos a ponerle 20. Por las dudas. Y vamos a ver... Ahí estamos. Ellos están bloqueando el sistema ya. El tema es que... Tenemos que utilizar nuestra... Nuestra forma de atacar lo mejor posible. 75% de absorción. ¿Qué pasa si las ponemos todas juntas? Por el medio. Vamos a ver... Y a luchar. Ok. Cámara libre. Pasar a la acción. Ellos ya están empezando a disparar. Nosotros también. Espero. Ellos han dividido su flota igual. Digamos, tienen dos por aquí. Y una por ahí abajo. Una va a caer. Eso no hay duda. Está recibiendo muchísimo daño. De hecho es... Objetivo de toda nuestra flota. Ahí está toda nuestra flota. Lo que pasa es que... Nuestra flota tampoco... El héroe está recibiendo muchísimo daño. En realidad está casi muerto. Pero el héroe va a recibir daño... Luego de que la coordinadora sea destruida. Tenemos una nave menos de ellos. El problema es que nos estamos acercando, sí. Y la coordinadora está a punto de caer. Y realmente lo que veo es que no hay mucho ataque de nuestra flota hacia ellos. Estamos en corta distancia y tendríamos que tener ataque. Lo que no entiendo es... ¿Por qué no...? De hecho están cayendo las naves una a una, las nuestras. Sin que ellos reciban casi daño. No. No, no, nada. La hemos destruido, sí. Casi toda la flota. Pero realmente otra vez estamos en problemas. Tenemos una derrota importante. Nos ha quedado el excavador. Listo. La flota sí o sí se tiene que ir. No podemos hacer otra cosa. El problema es que nos tenemos que ir para algún lugar. Que no sea Kerr, evidentemente. Para tratar de recuperarnos. Y el problema es que estas fragatas... ¿Cómo sacárnoslo de encima? Porque aquí teníamos nuestro principal lugar de... De fabricación de naves. Y creo que Ollera... No. Ollera está bastante atrasado. En principio vamos a sacar las flotas de aquí. Nos vamos para Nakos. Y listo. Vamos a finalizar el turno. Entiendo que se van a poder ir las naves. Sí, ya tienen... Ya está atrasado. Y vamos a tener que empezar a construir naves. Se ha creado una empresa comercial. Muy bien. Estamos perdiendo menos dinero. Eso sí. Vamos a mover las naves. Kerr va a terminar cayendo. No hay duda. Kerr comprometido. Ha sido hackeado. Ok. Batalla terrestre en Kerr. Una vez más. Esto no podemos hacer otra cosa que seguir aguantando. Vamos a seguir luchando todo lo que podamos. Nos dan un acuerdo científico. Ok. Aceptamos. El problema es... Estamos por caer en anarquía nuevamente. Así que vamos a dar de baja la ley de superimpuestos. Ahora lo que tendremos que haber puesto es esto. Más 30 de salud en nave. Me acabo de dar cuenta. Realmente me olvidé completamente. Y podemos mantener esta ley. Mantenimiento 4. No. Coste 20 aprobar. No. No podemos mantener ninguna ley. No. Ley de exámenes. Más 25 en sistemas que tengas flotas en órbita. No tiene mantenimiento. Así que vamos a aprobarla. Hubo cambios en la relación. No. La relación tregua. Invasión. Se ha abortado la invasión de... Se han ido entonces de Kerr. Porque hemos llegado a una tregua. Jolines. Nos hemos salvado pero de milagro. Han llegado a una tregua. Digamos. Con los Zofon. De hecho ya venían dos fragatas más. Creo... Ah no. Se están yendo. Perdón. Pero aquí tenían 7 con fragatas. Goletas. Dios. No. Estuvimos a punto de pasarla demasiado mal. Vamos a volver a Kerr. Tenemos que crear la próxima empresa comercial. Una la tenemos aquí. Otra la podemos crear de Enoyera. Y... O en realidad. De Faitop. Sede de la empresa. Ah ya estaba en cola. Sede de la empresa comercial. El tema es que tenemos una más para construir. Porque si tenemos una más la construimos. Si. Tenemos una más. Me parece que iba a tardar dos años. Ahora si vamos a volver. Estamos perdiendo nuevamente personal. Pero si o si tenemos que... Poner un poquito de producción en los sistemas. Y asar como va. ¿Por qué no se puede colonizar? Colonizar. Y asar 3. Es este. Tóxico. Nebulosa. Inóspito pone. Ah. Porque. Lo habíamos puesto en cola cuando se podía colonizar. Y ahora no. Ok. Kerr. Tenemos que recuperar Kerr. Lo más rápido posible para empezar a construir una flota para enfrentar a estos. Porque en cualquier momento los vamos a tener que enfrentar nuevamente. Estamos en paz. Hemos perdido todos estos sistemas. Lo bueno que ahora tenemos como una puerta antes de que lleguen los Riftboard. Y lo que tenemos que hacer es expandirnos por toda esta zona. En forma urgente. Para eso. Vamos a revisar un poquito. Tenemos 7 de 9. No tenemos construidos. Pero vamos a construir rápidamente un colonizador. En 2 turnos para sacar la flota. Me gustaría por ejemplo venir acá. Mira Aquarius. Aquí hay Protoesporas. Que está muy bueno. Y Modernización de nivel 3. No tenemos. Esto es Hongo Azul. Las Protoesporas. ¿Cuáles son? No están. Ah. Son estas. Nos daría más investigación. Hemos recuperado la flota esta. ¿Qué pasa si? Lo que pasa es que me parece que no vamos a generar más de 21. No. Vamos a guardarnos ese dinerilio por las dudas. Y vamos a finalizar el turno. Luego de que milagrosamente. Cuando ya estábamos casi rendidos. Y nos íbamos a retirar. Terminaron retirando las tropas. Yo entiendo solo porque aceptamos la alianza con los Zofon. Y los Zofon seguramente deben estar pateando traseros al norte nuestro. Porque tienen una armada importante. Provisión hackeado con éxito. Y. Oblí a cambiar las portillas del sistema. O podemos insertar un durmiente. Sí. Vamos a seguir insertando durmientes nosotros. En provisión. Por lo menos para saber qué es lo que está pasando. Auba está bloqueado. El tema es que. Ok. Estos están medio locos. Como siempre los Creaver no tienen mucho. Digamos. De pronto estaban en forma de amigos. Y ahora. De vuelta están timados. Vamos a sacar. ¿Esto qué es? Los pins son visibles. Clip para desactivar. No. Vamos a sacar este pin. Total. Ya no estamos en guerra. Los Zofon están todos por aquí. ¿Esto qué? Capricornio. 15%. Totalmente descubierto. Controlas 3 de los sistemas. Para poder hacer. Esta constelación. Hacerte con el control de la bonificación. Y esta. Hidrus. Controlas 3 de los 10. Para poseer. Y hacerte con el control. 3 de 10. Necesitamos. Qué barbaridad. No. Estamos más cerca de conseguir esto. Que es más 15%. Que nos vendría bien. Pero bueno. Necesitamos. Por lo menos Electra. Nahir. Oyera. Y demás. Movemos las flotas. Ahí se están dando la vuelta. Ah. Tenemos un héroe para asignar. Que está sano. Vamos. No a asignarlo a flotas. Sino a un sistema. Por lo menos para que vaya ganando experiencia. Por ejemplo. Realmente hay muchos sistemas que necesitan apoyo. Del duro. Oyera. Vamos a ir en este. Alfaetón. Y a este todavía le quedan 14 turnos. Todos los demás están asignados. Incluye este que está en la armada ejemplar. Pasamos el turno. Aumento de población. Muy bien. No sé cuánto va a durar esta paz. Pero tenemos que aprovecharlos para armarlos. Con todos los dientes que tengamos. Aquí que tenemos. En esta. Tenemos una patrulla. El tema es que esta patrulla. Esta patrulla. Ah. No la podemos. En realidad me gustaría venir y empezar por ejemplo. O terminar de investigar todas las anomalías que hay en los sistemas. Eso sí me interesa. Estamos creciendo en personal. Eso es importante. Y bueno. Hemos. Hemos recuperado. Se hace. Exacto. Hemos dejado sin asignar la operación de hackeo. ¿Podemos hackear esto? En realidad se puede hacer con otras. Nos da más 50 de ciencia. A ver si podemos hackearlo de guiazar. Por ejemplo. Hay otras facciones que sí pueden hacerlo. No sé si nosotros podemos hacerlo. Operación a este objetivo. No hay resultados disponibles. No. El tema es que no podemos poner una baliza de transmigración nosotros. Porque no podemos transmigrarnos. Ok. En este objetivo tampoco. Vamos a seguir poniendo durmientes nosotros. Me interesa que haya durmientes en todos los lugares. Además porque una vez que lleguemos a 5 nos va a dar 10 de unidad en polvo. Recursos. Y recursos de lujo. Así que. De hecho no. Vamos a utilizar la puerta de Altair. Porque estamos muchísimo más cerca. Aquí son 6 turnitos. Y creo que desde Kerr son 7. ¿Hay algo que está bloqueando esto? Sí. Rutas comerciales bloqueadas. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Altair. Vamos a hacer un hackeo más. En Kerr. Tenemos. Interrogatorio. Vamos a ponerlo. Sí o sí. Y encriptación. Este programa ya está activo. Este programa. No. Prollama. Y bloqueo. A ver qué tenemos aquí. No. De hecho tiene 3. Sí. Ya está. ¿Por qué nos están bloqueando? En realidad. O fue algo del pasado. No. Ya no nos están bloqueando. Entiendo. Entonces ahora sí. Finalizamos el turno. Y en teoría. Deberíamos. La próxima. En el próximo turno empezar a generar un balance positivo en Dinerilio. Porque no debería estar bloqueada la flota. Perdón. Sí. Nuestras flotas comerciales. Que van desde Kerr a Takim. Perdón. Desde Takim a Kerr. Igual eso lo vamos a... ¿Esto qué es? Ahí pasó una nave muy muy extraña. Que se fue para arriba. A ver. Vamos a ver ahora nuevamente el análisis económico. Sigue esto bloqueado. ¿Por qué? Jovanus Libra. No entiendo por qué están las rutas comerciales bloqueadas. Reparto de durmientes. ¿No? Subtítulo. Reparto de durmientes. Tenemos que llegar a 5 para tener la primera... Ok. Anterior relación. Guerra con los... Esto nos están pidiendo polvo. Vamos a rechazar, por supuesto. Estamos en guerra con dos señores estos que no sé ni siquiera dónde están en el mapa. Ah, están por aquí. Saltador. Y saltador aquí. Y bueno, se van a arreglar con... No podemos ir a... Ahora... No estamos en condición. No tenemos ni una flota para acompañarlos. Nos movemos a Takir. Vamos a disolver la flota. En realidad la patrulla... Sí, vamos a disolverla. Nos queda solo el héroe. Lo enviamos de vuelta a la academia. Y ahora lo que quiero es solo la patrulla. Vamos a crear y también vamos a crear el colonizador. Listo. Tenemos el colonizador. ¿Podemos ir a colonizar a Uva? Sí, entiendo. Aunque estén estos muchachos. Esto es una... Esto es una nave civil. Pero no recuerdo exactamente qué hacía esa nave civil. Y también... Vamos a ir a revisar un poquito todo esto. En realidad... Quiero colonizar algún lugar donde podamos... Crecer rápidamente. Aquí tenemos un mediano sabana. Aquí esto... ¿Cuánto nos da? Cinco. Y siete. Sí, eso estaría bastante bien. Y en Heracles... Esto es colonizable. Son cinco. Pequeño hielo. Y ocho en total. Lo que pasa es que... Vamos para Oviad. Sí. Vamos para Oviad. Patrulla no. El colonizador. Dos turnitos llegamos. Y con la patrulla... En realidad la patrulla no tiene... Vamos a tener que crear un tipo... Nuevo de patrulla. Vamos a editar que tenga sondas encima. Porque realmente este así como está... No nos sirve demasiado. Y ya tener una patrulla ofensiva... No tiene casi sentido. Así que... Vamos a ver los módulos... Estos. Vamos a agregarle... Vamos a sacarle todas las defensas. Si la destruyen, la destruyen. De hecho, esta defensa... No, cancelá no. Vamos a sacar esto. Baja un poquito el mantenimiento. Y vamos a sacar también los módulos de ataque. Listo. Baja dos el mantenimiento. Que es bastante. Y... El tema es que esto se va a mover bastante lento. Vamos a ponerle este... El estrato reactor saqueado. Cuando aplicamos el diseño... Lo que vamos a tener que ahora hacer es... Actualizarla. Actualizamos a patrulla. Tiene cero. Aquí en Kerr tenemos una... Anomalía que tenemos que investigar. Construcción completa. Muy bien. Estamos en números positivos. A ver si... No. Esto sigue sin... Pone ruta comercial bloqueada. El tema es que no está bloqueada. O será por... Este bloqueo de AUBA. Ahora vamos a pedirle a los... A los Lumeris. Que se retiren de nuestra zona de influencia. Ah. No tenemos ningún tipo de... Tenemos... Tenemos una tregua. Podrás atacar. Y en zonas neutrales. Nivel de bronca disponible es la necesidad más básica. Cada guerra sale más caro. Por eso... Porque estamos en tregua. ¿La tregua cuánto dura? Podemos saberlo. Trece turnos. Son muy pocos turnos. Y podemos llegar a tener problemas rápidamente. En trece turnos tenemos que... Rearmar... Con esto estamos en guerra. Sí. No podemos hacer nada tampoco contra un carroñero. No tenemos ni naves por ahí. Así que... En trece turnos tenemos que... Rearmar nuestra flota. Lo veo bastante difícil. Pero vamos a dejarlo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.